Fragmento de Diálogos en el Aire de Rodolfo Fogui La transparencia del aire no era un vacío ni la presencia de algo vacío en lo conocido del aire El brillo, el paso de la luz, visible paso de la luz, el humo apenas colma un vacío del aire La transparencia que huye a su paso cae la ceniza y algo ha de caer, como ceniza Para que el aire recupere su transparencia La idea más transparente del poema es callar La idea más transparente de la ceniza es ser huella inexacta de lo que fue Paso gradual y voluntario de la llama contenida en la brasa Paso del tiempo y su arrasar Ficción de un mundo necesario y abierto a la mirada de algo lejano, inexistente La succión registrada en la brasa Modulada en el tiempo, dibujada en un lento camino y confirmada por el casi impalpable caer de la ceniza La visión detenida en el tiempo Y en su tiempo Fumar El hombre enciende la lejanía de su otra orilla Fumar Tan inasible como el humo, tan invocada y necesaria como la prueba de un sabor conocido, de un olor conocido Y sin nombre, un dolor ínfimo, a su paso, es la huella que traza el humo Tiviezas, restos de una evocada quemazón, ecos de un fuego ínfimo Las disminutas crepitaciones de la brasa relatan tu íntima devastación a medida Fragmento de Diálogos en el Aire, de Rodolfo Fouli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!